Música Llegó Renault Collios fabricada en el año 2017 Construida con motor 2.5 Modelo 2018 Motor 2.5 está en la versión Privilege Fabricada en el año 2017 Modelo 2018 La unidad realmente tiene ligeras cositas Que son usuales Aquí por ejemplo estas cositas que tiene acá Son por efecto de que abren, tiran la puerta Y terminan afectándonos cuando estamos en algún estacionamiento Pero son realmente cosas mínimas También tienen esta unidad Aro 18 Y esta unidad se encuentra en muy buenas condiciones Si la quieren comprar La pueden ubicar en el 998-24-3923 Renault Collios Versión Privilege Motor 2.5 Fabricada con 170 caballos de potencia 22 kilos y medio de torque Aro de 18 pulgadas Nivel de seguridad Nivel de seguridad tope Viene con 6 bolsas de aire Sensores de retroceso Sensores de aproximación Freno de disco adelante Tiene también ABS EBD Bray Assisted Y una serie de componentes de seguridad Realmente que satisfacen A Carros OK Porque somos exigentes En el nivel de seguridad Que deben configurar La mayoría de los vehículos 998-24-3923 Para la persona que quieran comprarla Nos pueden ubicar en ese número 998-24-3923 Si nos llaman o escriben Desde cualquier otro lugar Del país o fuera del país Le adicionan el más 51 Y están dentro de CarrosOK.com Recuerden que todos los lunes De 8 a 9 de la noche CarrosOK Presenta CarrosOK El Magazine Automotriz Es un programa diseñado Para todos ustedes Con la finalidad De llevarle información Novedades Lanzamientos Entrevistas Y una serie De eventos Y sucesos Que ocurren En el sector automotriz Lo pueden revisar A través de nuestro sitio web Ahí está la zona Del Magazine Automotriz A través de nuestro socio Youtube Un socio potente Realmente que Ha permitido Que logremos Acercarnos Casi a los 37 millones De impresiones Con un poco más De 8.500.000 minutos De reproducción De nuestro contenido Y ya Superamos Los 15.300 Suscriptores Suscríbanse A nuestro canal de videos Porque le traemos Una serie De novedades Nuestro programa CarrosOK El Magazine Automotriz También se presenta Desde Cincinnati En Estados Unidos Por Perfecta Radio Donde lo pueden Ustedes escuchar Los días jueves De 7 a 8 de la noche Y lo pueden Lo pueden revisar A través de su página Del fanpage De Perfecta Radio También a través De Radio Perú Inca Se transmite Los días lunes De 10 a 11 de la noche A través de Spotify También sale Entren a la sección De CarrosOK Y van a encontrar La división De Spotify Ahí pueden Ustedes revisar Y para la persona Que necesita Algún tip Alguna recomendación Entren A nuestra zona De CarrosOK En la radio Ahí está La zona de la radio CarrosOK.com radio Y por ahí Reciben una serie De tips Recomendaciones Que les hacemos Para que compren Bien los vehículos Los esperamos En CarrosOK.com Ah, también Nuestro programa Se emite Por la 97 FM Serious Ocio muy potente También Que sale Todos los días Sábados y domingos De 11 a 12 Del mediodía Renault Colleos Fabricada En el año 2017 Modelo 2018 Esta es la versión Privilege Construida Con motor 2.5 Caja CVC Automática Si la quieren Comprar En el 998 24 39 23 Nos pueden ubicar Nos esperamos En CarrosOK.com